Es un gusto enorme estar hoy aquí en San Ramón con una doble celebración. Por un lado, la declaratoria del Monumento Histórico Nacional de este conjunto de edificios magníficos que fuera proyectado por el arquitecto Lorenzo Ilosada, arquitecto de una muy larga trayectoria en el Uruguay, pero fundamentalmente en el interior del país. Recordando a la figura de Juan Pedro Tapie Piñeiro, que siempre recordó a su lugar de nacimiento y que le aportó este conjunto de muy buenas arquitecturas, pero por sobre todo, de muy importantes instituciones que albergaron esas arquitecturas. El mundo de hoy se parece poco en muchos aspectos al mundo que se construyeron estos edificios. Sin embargo, estos edificios resisten muy bien el paso del tiempo y siguen siendo lugares magníficos para desarrollar actividad educativa. Poder integrar a la lista de los Monumentos Históricos Nacionales a estos edificios por la calidad de su arquitectura, por la importancia además que tiene como albergue de instituciones claves en la formación de la gente. Cada uno de estos edificios fue diseñado con mucho cuidado, con mucho pienso, en función del destino que iban a tener. Pero también hoy es el lanzamiento del Día del Patrimonio y lo vinimos a celebrar aquí, en este lugar, conjuntamente con la declaratoria de este conjunto de edificios. El patrimonio permite encontrarnos entre muy distintas generaciones y por eso homenajeamos a actores como Juan Pedro Tapie Piñeiro, que es justamente alguien que estuvo en otro tiempo, en otras generaciones, pero que lo tenemos tan presente y que una reunión como esta así lo expresa. Gracias por ver el video.